Tuna de la Variedad Verde Buenas, ¿cómo están? Hoy voy a probar Tuna de la Variedad Verde Tuna de la Variedad Verde Hace poquito les mostré la prueba de sabor de la Tuna Variedad Roja la cual me sorprendió para bien muy, muy, muy rica y bueno, hoy les voy a mostrar la prueba de sabor de la Tuna Variedad Verde esta en donde vivo acá en Mar de Plata, Argentina es más común que la Roja la Roja es muy, muy rara la verdad yo nunca la había visto bueno, la conseguí y ahora voy a probar la verde que es más común acá la vengo consumiendo hace años aunque es común en huertas, en lugares hasta en lugares abandonados comercialmente no es tan común no la venden mucho así que bueno vamos a utilizarlo porque es vamos a probarla así la ven y se difunde también, ¿no? esa es una de las ideas también de estas pruebas de sabor bueno, ahora voy a cortarla les voy a mostrar como es por dentro y luego, bueno, a comer bueno, ahí vamos a pasar a cortar el fruto por el medio y les voy a mostrar como es por dentro tiene varias semillitas duras pero no molestan a comerlo es muy interesante el sabor de este fruto y la textura también se come como un postre ahora lo voy a mostrar con una cuchara así les mostraba como es para mí la forma ideal de comer como un postrecito le meten la cuchara y ahí sale ahora voy a pasar a probarlo y les cuento bueno, llegó el momento de probar esta tuna variedad verde vamos a ver qué tal ya como vieron le hice le metí la cucharita me encanta es una fruta muy muy rica a mi gusto es muy rica ahora les cuento el sabor así se los describo y más o menos también la voy a comparar con la roja así la así más o menos tiene una idea de cómo es el sabor el que no lo ha probado hay lugares que esto es común peor lugares que no como toda fruta el sabor me recuerda un poco a un kiwi suave mezclado con melón un melón más dulce que un melón común pero un sabor parecido entre kiwi y melón más más tirando al melón el sabor con un toque de sandía podría ser también una mezcla así kiwi, melón, sandía predominando el melón en cambio el rojo me parece una mezcla entre melón y sandía pero más tirando a sandía el sabor en este predomina como el sabor a melón y en el otro el sabor a sandía con esos sabores que les dije mezclados pero con un poco más de porcentaje en este a melón es muy muy rico la verdad vale la pena que tiene acceso a esta fruta que lo pruebe porque hay gente que no se anima hay gente que no no lo prueba porque no lo conoce simplemente así que de acá difundimos para que se conozcan estas cosas que están muy buenas, cuanto más variedad mejor para todos bueno, espero que les haya gustado esto fue la prueba del sabor de la tuna variedad verde mi nombre es Pablo Verdillo nos vemos por facebook, youtube y en instagram en esos canales nos vemos, gracias chau chau